¿Por qué Robert Silva? Presenta una vida de esfuerzo, de trabajo, de lucha y de mérito, porque ha hecho una transformación educativa muy necesaria que recién comenzó y que la queremos defender en la cancha para que a partir del próximo periodo se continúe mejorando la educación de este país, que es el gran desafío que tenemos. Y porque es de acá, ese es el plus que tiene para nosotros los tacuarembuenses, que un hombre que ha conocido nuestras calles, que se ha criado acá, que comparte nuestros valores, que sabe lo que es ser del interior, sea precandidato a la presidencia de la república, para nosotros es un gran orgullo. ¿Y cómo está Ciudadanos? Ciudadanos está firme en todo el país, con sus cabezas de lista los mismos que la vez pasada, y crece que es el espacio que está generando Robert Silva, está sumando adhesiones en varios departamentos, gente que se viene a sumar, que viene a confiar en esta candidatura. Y bueno, nosotros aquí estamos comenzando nuevamente, bueno, esta apopeya de una candidatura a la diputación, que la vez pasada quedamos a nada, y en esta queremos ratificar nuestro compromiso y estar en el Parlamento y trabajar desde la diputación y recuperar la banca para el Partido Colorado. Bien, seguramente igual la primera instancia será recuperar los convencionales. Sí, no, naturalmente que vamos de cara al 30 de junio, es la primera instancia, vamos a trabajar para que Robert lidere el Partido Colorado y para liderarlo nosotros en Tacuarembó. Creemos firmemente en que es necesario renovar el Partido Colorado, creo que Robert encarna esa renovación fallida que hemos tenido en estos últimos periodos, y aquí en Tacuarembó vamos a intentar renovarlo, ganar en la interna, y bueno, representar un Partido Colorado distinto, con otra cara, con una cara más joven, con una cara más amigable para mucha gente, y bueno, intentarlo. La ciudadanía es la que decide. Maxi, ya estás mirando a futuro, a lo que va a ser la campaña de octubre de 2024. ¿Cómo pensás que puede ser la misma en este momento donde se está criticando mucho al gobierno, a la coalición? ¿Cómo pensás que puede venir este tramo de cara a lo que va a ser la campaña electoral? Y bueno, el rol del Partido Colorado para mí es central, creo que hemos construido en esta coalición de gobierno el equilibrio, el centro político, y bueno, va a ser una campaña muy partida al medio, eso es cierto, enfrentada, tenemos dos modelos de país bien distintos, y dentro de cada uno de esos bloques hay muchos modelos. Nosotros notoriamente apostamos a la idea de la coalición republicana, la defendemos, y queremos que renueve la confianza de todos los uruguayos, y dentro de eso queremos que el Partido Colorado la lidere, creemos que es la oportunidad para que el Partido Colorado crezca, para que el Partido Colorado lidere y tome otro rol protagónico. Lo hemos hecho en este gobierno desde la ANEP, con Robert Silva, del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Turismo, hemos ocupado posiciones de relevancia en los entes, y es muy importante que para nosotros la centralidad es crecer, mostrar el modelo de país que tiene el Partido Colorado para todos nosotros, que básicamente se resume en Robert Silva, el modelo donde cualquiera puede ser lo que quiera hacer con su esfuerzo, con su mérito y con su trabajo.